Buenos días chicos, hoy os vamos a explicar lo que son los pronombres personales y para ello os hemos preparado un esquema para terminar de comprenderlo mejor, ¿vale? Está dividido en dos partes, la definición y cuáles son estos pronombres personales, ¿vale? La definición es, son palabras que se utilizan para nombrar a seres sin decir su nombre. Por ejemplo, María va a la compra, ella va a la compra. Pedro está cansado, él está cansado. María y Susana montan en bicicleta, ellas montan en bicicleta, ¿vale? Vamos a pasar a la segunda parte del esquema. Los pronombres personales pueden estar en singular o en plural y debemos tener en cuenta que hay tres personas, ¿vale? La primera persona del singular es yo, en plural nosotros o en femenino nosotros, ¿vale? La segunda persona del singular es tú y en plural vosotros o vosotras. usted y ustedes también son pronombres personales, ¿vale? Es una persona del singular, pero esta es una manera más formal del pronombre, ¿vale? Y en tercera persona del singular está él o ella en femenino, ellos o ellas en femenino del plural, ¿vale? Como podéis ver, hemos rodeado los pronombres personales tú y él para diferenciarlos de los determinantes, ¿vale? Como sabéis, también existe el determinante artículo determinado, él, que a esta palabra no se le pone tilde. Por ejemplo, el perro come huesos, ¿vale? Aquí el determinante acompaña a un sustantivo, ¿vale? En cuanto al pronombre tú, también tenemos el determinante posesivo que es sin tilde, como bien sabéis, ¿vale? Por ejemplo, tu mochila es roja, ¿vale? Para hacer un resumen, los pronombres sustituyen a los nombres y los determinantes los acompañan, ¿vale? Espero que lo hayáis entendido. ¡Hasta luego!